Hemos arrancado esta Pili a Pegaso, 6.50, la moto se ve bastante bien cuidada, el motor suena muy redondo, mantiene muy bien el relentir, el motor se ve que suena muy bien, muy bien la vuelta responde correctamente, no se ve que ese humo blanco sería un síntoma de consumo de aceite, la moto se ve muy entera, no se ve los escape picados, no suena mal, vamos a comprobar que le entran todas las marchas. Las marchas funcionan correctamente. Estas motos harán todas las comprobaciones correspondientes para asegurarnos de su funcionamiento. Y este motor es un motor apto para su venta. Laージuoma comments and y en 알 en y